La culpa la tienes tú Y la tengo yo De que mi Cristo haya muerto Vaya la suya salvario Por que mi pecado haya muerto La culpa la tienes tú Y la tengo yo De que mi Cristo haya muerto Vaya la suya salvario Por que mi pecado haya muerto Yo le canto Yo le sirvo Yo le canto con amor Yo le pido a que el niño Que me llore con tu amor Yo le canto Yo le sirvo Yo le canto con amor Yo le pido a que el niño Que me llore con tu amor Yo le pido a que el niño Que me llore con tu amor La culpa la tienes tú, la tengo yo De que mi Cristo haya muerto ¡Claro! Vaya la fuerza alvario, fuerza alvario Por mi pecado haya muerto La culpa la tienes tú, la tengo yo De que mi Cristo haya muerto Vaya la fuerza alvario, fuerza alvario Por mi pecado haya muerto Yo le canto, yo le pido, yo le canto con amor Yo le pido a tu Cristo, que me llores mucho amor Yo le canto, yo le pido, yo le canto con amor Yo le pido a tu Cristo, que me llores mucho amor Yo le pido a tu Cristo, que me llores mucho amor Yo le pido a tu Cristo, que me llores mucho amor Yo le canto, yo le chivo, yo le canto con amor Yo le pido a tu Cristo, que me llores mucho amor